Rafaela Requesens, tenemos 10 días sin ver a mi hermano Juan pero seguiremos luchando. Rafaela Requesens, hermana del dirigente político de oposición Juan Requesens, denunció que este viernes cumplieron 10 días sin ver a su hermano, detenido por su presunta vinculación en el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto. Vía Twitter, Requesens reiteró que seguirán luchando por la libertad de su hermano y de Venezuela, 10 días sin verte arroba Juan Requesens, 10 días secuestrado por este régimen. Seguiremos luchando por tu libertad y la de Venezuela, dijo en la red social. También recordó que este domingo, se realizará una plegaria por la liberación de Juan Requesens y por todos los llamados presos políticos, a las 12 del mediodía en la iglesia Don Bosco, en Caracas. Requesens fue detenido en casa de sus padres en Caracas, por estar supuestamente vinculado con el intento de magnicidio ejecutado contra Maduro el 4 de agosto en un acto militar en la avenida Bolívar de la ciudad capital. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, aprobó su enjuiciamiento, mientras que la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, validó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Esta semana, fue su audiencia de presentación ante los tribunales de Caracas, donde se ratificó su privativa de libertad. Noticia al día.